¿La broma más cruel del Joker? ¿El evento más sanguinario en las historias de Batman? ¿O solo un mal chiste? Hablemos de la broma asesina, el famosísimo cómic donde se nos muestra lo que todos sabíamos, que Batman también está loco. Introducción. Lluvia sobre la calle, el batimóvil acercándose. Estamos en el asilo Arkham, y Batman entra como por su casa. Pasa al comisionado Gordon, pasa a la recepción, pasa a las celdas, pasa a dos caras, llega a la celda deseada y le abren como jefazo. Ahí está. El narrador nos ayuda. ¿Estaban dos locos en un asilo psiquiátrico? Comienza un interrogatorio muy civilizado. Batman le comparte la reflexión que ha tenido sobre su relación y lo que les pasará al final. Nos vamos a matar, ¿verdad? No hay respuesta. Quizá Joker acabe con Batman, quizá al revés. Tarde o temprano, Batman quiere discutirlo, aunque sea por una vez. Se nos empieza a desesperar nuestro murciélago, no quiere cargar la muerte del Joker en sus manos. ¿Sus manos? Pues resulta que estaba abriendo su corazón ante un impostor. Y el criminal más grande de Gótica anda suelto. ¿Dónde está el Joker? En un parque de diversiones. ¿Y qué hace ahí? Pues negociando. El parque está en condiciones muy inseguras. Todo está viejo y sin cuidados. Podrían poner en peligro vidas de adultos y niños. ¿Y esto le disgusta? Pues no, está loco por la situación. ¿Será mucho el precio? Nah, el dinero no es problema. Primer flashback de la historia. Vemos a una pareja conversando sobre su día. Nuestro muchacho tuvo un mal día en su presentación de comedia y su amada se muestra compasiva con él. Lo vemos irritable. El embarazo y los problemas financieros lo tienen muy agobiado. No hay dinero para pagar el alquiler. Ginny se ríe de sus bromas. Después de todo, la situación está difícil, pero no lo deja de amar. De vuelta en el parque de diversiones, el trato ha sido saldado. Recordemos que el dinero nunca fue problema. El Joker se despide del negociante, dándole una palmadita en la espalda. Lo ha envenenado y se retira con su nueva adquisición inmobiliaria. Preparando la broma. Estamos en la baticueva. Alfred le lleva comida y la rechaza. En esa casa se echa a perder mucha comida o Alfred se la come toda. Batman concluye una vez más que no conoce al Joker. ¿Cómo dos personas se pueden odiar tanto sin conocerse? Vamos a la casa de Jim Gordon, el comisionado, quien se está relajando. En la casa está Bárbara, su hija. El cómic aprovecha para mostrarnos algunos guiños artísticos a obras retro. Tocan la puerta y Bárbara va a abrir. Es el Joker, unos amigos y una pistola. Dispara y Bárbara cae herida de gravedad ante su padre. No pudo hacer nada Jim y al querer abalanzarse sobre el Joker, los otros dos lo sientan a golpes. Joker le dice que no se preocupe por su caída, pero que no puede asegurar nada de la gravedad de las heridas porque parece que ha lastimado la columna. Este es uno de los tantos momentos en que la genialidad para el crimen del Joker se deja ver. Él sabe dónde ha disparado y sabe lo que sigue en su plan. Definitivamente no es un ente sin planes. Les ordena a sus secuaces que lo lleven al lugar indicado, ya que es la atracción principal. Bárbara, agonizando, le pregunta por qué hace eso y le responde para probar un punto. Segundo flashback de la historia. Nuestro comediante frustrado aparece de nuevo. No tiene nombre en la historia, pero llamémosle Jack, Jack Oswald, algo así. Está desesperado y lo vemos negociando con criminales sobre un atraco a su antiguo trabajo. Jack está muy nervioso. Los maleantes lo tranquilizan diciéndole que será imposible que lo conecten con el robo, pues estará usando una capucha roja. Al parecer esta capucha es famosa en el mundo criminal. Jack duda de todo, pero le recuerdan la pronta venida de su hijo y su situación económica. Lo están convenciendo y él mismo se da ánimos. Ya para el próximo sábado será rico. Estamos en el hospital. Un doctor sin rodeos ni tacto afirma ante el detective Harvey Bullock y Batman que Bárbara jamás podrá caminar. La bala atravesó la columna. Harvey comenta que una mujer compañera de Bárbara fue la que la encontró en su departamento herida y desnuda. Batman desconocía los hechos y tampoco sabía que había una tapa de lente de cámara en el lugar de los hechos. Pide un momento a solas con la herida. Batman despierta a Bárbara como Bruce Wayne y ella despierta en shock. Está muy alterada y le dice que tiene a su papá Jim y que esta vez lo llevó al límite. Había algo distinto en sus ojos y dijo que quería probar un punto. Atracción principal. En el parque de diversiones preparan a Jim Gordon. Los umpaloompas estos extraños lo preparan. Nota curiosa. En un script de esta obra encontrada en internet les llaman a estos tres como Hui, Louie and Dewey. Que nosotros conocemos como Hugo Paco y Luis. En los materiales adicionales incluidos en la versión de lujo, Brian el dibujante dice que por obvias razones le tuvieron que cambiar el nombre porque... pues es una demandilla o algo así. Volviendo a la historia, le quitan la ropa a Jim, le encadenan el cuello y lo electrocutan para ponerlo en movimiento. Lo llevan ante el regente de la zona. Ahí está el Joker en su extravagante trono. En esta parte se vienen unos dialogazos en la historia pero... Gordon al fin recuerda lo que sucedió antes de su aprehensión. Recordar. Yo no haría eso. El pasado es aburrido y ansioso. La memoria es tan traidora. En un momento estás perdido en un carnaval de delicias de la infancia y al siguiente te conduce a un lugar donde no quieres ir. Los recuerdos pueden ser viles, repulsivos, pero ¿podemos vivir sin ellos? Los recuerdos son sobre los que está basada nuestra razón. Si no podemos enfrentarlos entonces los negamos. ¿Y por qué no lo haríamos? Después de todo, no estamos atados a la racionalidad. Cuando vayas dirigiéndote a tus recuerdos sombríos, recuerda que la locura es tu salida de emergencia. Solo tienes que caminar hacia afuera y cerrarle la puerta a esas cosas terribles para siempre. Después de esta profunda reflexión de un loquito, vamos de nuevo a sus recuerdos. Vemos a Jack afinando detalles del atraco cuando de pronto llega la policía. Llegan por él pero no a aprenderlo, sino a comunicarle que su esposa ha muerto. El accidente fue en su hogar al probar un calentador de biberón. Le vendrá bien pedir otra copa, señor. Atónito por la sorpresa y sin poder llorar, entra de nuevo al bar. Les cuenta lo sucedido a los maleantes y le dicen que descansa, pero por un ratito porque en la noche tiene trabajo. Le aclaran que nadie se debe de retirar de la operación o habrá consecuencias. Mañana enterrarás a tu esposa en lujo. Hoy hay trabajo por hacer. De vuelta en la feria del Joker, Gordon no quiere ni mirar en las pantallas de su recorrido. El Joker comienza su acto con una canción sobre la locura. Avanza el carrito de la atracción y comienza lo más sombrío de este cómic. Se proyectan fotografías de Barbara Gordon agonizando por el disparo que le destrozó la columna vertebral. No tiene ropa. Fotografías de su hija sufriendo, tomadas y provocadas por la misma persona. Lo está llevando al límite. Batman a la par investiga en las calles el paradero del Joker. Interroga a viejos enemigos hasta que alguien lo llama en el cielo. El detective Bullock lo contacta para mostrarle una invitación. Lo están llamando. Tras ocho puertas de terror, el recorrido ha terminado a los pies del Joker. Jim no contesta las provocaciones y el Joker lo manda a su jaula. Vamos al último flashback de la historia. Nuestro amigo recién viudo se enfrenta a su destino. Se debe disfrazar para cometer el atraco y funge como guía para los maleantes, pero cambio de planes. Hay seguridad. Masacran a los bandidos, pero Jack el viudo sigue huyendo. Alguien ordena. No más disparos. Es Batman y va tras él. Red Hood, muy asustado por el demonio que está viendo, decide saltar a un tanque de tratamiento químico. Al salir, la cara le arde. Le punza. Se quita su capucha y algo ha ocurrido. Ya no es el mismo. La broma maestra. En la feria todos se burlan de la atracción principal, Gordon. El Joker está fascinado presentándolo como el resultado de quebrantar la cordura y noción de un hombre común. La existencia humana es locura. Uno de cada ocho colapsa mentalmente. En pleno discurso, una luz en movimiento se avecina. Es Batman. Hola. Vine a que hablemos. Últimamente he pensado mucho en ti. Y en mí. Sobre lo que nos pasará al final. Nos mataremos el uno al otro. No es así. Tal vez tú me mates. Tal vez yo te mate. Tal vez pronto. Tal vez más tarde. Batman libera a Jim y este le cuenta todo. Gordon sigue enfocado y le dice a Batman que vaya por él y que lo haga de acuerdo con las reglas. Quiere mostrarle que el sistema funciona. Batman va. El Joker clama victoria y dice que no hay diferencias entre él y cualquier persona. Solo se necesita un mal día para convertir al hombre más cuerdo en un lunático. Eso es todo lo que se necesita para llegar a donde estoy. Un mal día. Le recuerda a Batman que él también tuvo un mal día alguna vez y que por eso se viste como una rata voladora. No quieres admitir que la vida no tiene sentido y finges que hay una buena razón para esforzarte. No sabe lo que le pasó a Batman ni tampoco a él mismo. Dice que a veces lo recuerda de una forma, a veces de otra, pero el punto es que se volvió loco. Y él sí lo admite. ¿Sabes qué provocó la última guerra mundial? Una discusión sobre cuántos postes de teléfono le debía Alemania a sus acreedores. Todo es una broma. ¿Por qué no te ríes? Pues este Batman no se ríe. ¿Ese es otro? ¿De otra historia? Comenta si quieren que hablemos de ella. Seguimos. Batman le comunica que habló con el comisionado y está bien. No todas las personas tienen el mismo diagnóstico que el Joker. Y como si fuera la máscara de Adam West, el Joker le da la máscara hacia abajo y le batea el cráneo. Continúan peleando. Saca su pistola. Sí, la misma pistola, pero no está cargada. Sabe que sus planes han sido frustrados y acepta la muerte por golpiza de Batman. Disparó a una mujer in defense. Aterrorizó a un anciano. Pero esto no es suficiente para que Batman rompa sus reglas. Empatiza con él y le demuestra que probablemente Batman mismo ha pasado por lo que el Joker, pero que lo puede ayudar para que este no esté solo. El Joker niega la ayuda. Es demasiado tarde, pero la situación le recuerda a un chiste. Estaban dos locos en un asilo psiquiátrico. Una noche, se hartaron del lugar y decidieron escapar. Subieron a la azotea y vieron como todos los techos de los demás edificios se extendían hacia la libertad. El primer loquito saltó al edificio contiguo, pero el otro le dio miedo y no lo hizo. Entonces el primer lo animó diciendo que con su linterna podría alumbrar la brecha de edificios y que este podría caminar por el haz de luz. Pero el segundo negó con la cabeza y exclamó, ¿Qué crees que soy? ¿Un loco? De seguro apagarás la luz cuando vaya medio camino. La neta se estaba en el chiste. El Joker se ríe mucho de su propio chiste y Batman rompe en una carcajada junto con él. Ríen y ríen. La historia acaba con lluvia sobre la calle. La broma asesina fue publicada en 1988 por la autoría de Alan Moore y por el dibujante Brian Bolland y es considerada como parte del movimiento literario para madurar a los cómics y que ya no fueran solamente para niños. Cómics como Watchmen, The Dark Knight Returns, Sandman y Constantine en Hellblazer aportaron el tono más oscuro y sofisticado tanto en su presentación como contenido. La broma asesina se ha prestado a diversas interpretaciones muy variadas por toda la comunidad. La historia nos muestra a un Joker meticuloso y sádico a la hora de trazar su plan. Quiere doblegar la cordura del comisionado Gordon con la única intención de probar un punto. Solo se necesita un mal día para sucumbir a la locura. Pero ¿Cómo lo quería doblegar? Dispara a Bárbara quema ropa frente a su papá, lo golpea y se lo lleva, mientras a ella le toman fotografías de su cuerpo tendido y agonizante sin ropa. Se lo lleva en una feria abandonada y lo desviste para montarlo en un carrito que le mostrará estas fotos. En la historia vemos que este trayecto traumático está al pasar una puerta. Sin embargo, el recorrido completo era de ocho puertas. ¿Qué más vivió Jim Gordon en ese recorrido? No lo sabremos. Quedan muchas preguntas al aire. ¿El Joker se habrá propasado con Bárbara agonizante o The Gordon en la feria? ¿Sabía que la pistola no estaba cargada cuando le intentó disparar a Batman? ¿Batman al final ahorca al Joker? Si la historia se acaba donde empezó, entonces ¿sí sucedió? ¿Es canon? Pues de todas esas interrogantes nada más medio tenemos conocimiento de la última. Ya que tras este suceso, Bárbara que era Batgirl o Batichica se convierte en Oráculo. Y para la continuidad de DC, Oráculo estuvo activa durante muchos años. El cómic de Batgirl de Stuart D. Fletcher de 2016, en específico el número 49, nos narra como el villano de Fug, que es un alterador de recuerdos, penetra la mente de Bárbara y este panel en específico es el que nos hace dudar si fue real o este evento de la broma fue como alterado. Alan Moore ha comentado que esta obra es un mal paso en su carrera y como que se arrepiente. Y si bien tiene razón que hubo una corriente como que oscureció a los cómics, fue una contribución al síndrome este de las mujeres en refrigerador. Búscalo, no está chido. También hay que reconocer que es una grandísima historia y que inspiró a varios dentro y fuera de los cómics. ¿Hay mejores cómics? Puede ser. Contiene violencia excesiva. Pues es un cómic sobrevalorado, pero de ninguna forma es de los mejores de la historia y contribuyó mucho a esta historia y el desarrollo de los cómics en los noventas en adelante. Último dato. Alan Moore cuenta que cuando le contó a los editores la historia de cómo iba a terminar Batgirl con cierta reserva, el editor Wine le contestó, cripple that b****. O sea, como si puede licear a la buena muchacha esta. Muy grosero el señor, pero esto nos demuestra la gran libertad creativa y la confianza que le tuvieron a Alan Moore. Algo que los nuevos proyectos deberían de perseguir. Por cierto, Batman también está loco.